Déjeme ofrecerle una disculpa por lo que acaba de escuchar la diputada María de Los Ángeles Huerta, con quien nos vamos a solidarizar, porque lo que pasó ayer fue verdaderamente lamentable en la Cámara de Diputados. Diputada, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Pues yo, preocupado por su integridad, usted denunciaba que algunas legisladoras del PRI del PAN la agredieron hasta con patadas. Ayer tomamos algunas de sus transmisiones, de lo que podíamos y como se podía, de las transmisiones que hacía para sin censura. Le agradezco mucho su compromiso con la verdad y su compromiso con este espacio libre como el viento, y nos dio mucha pena ver el momento en el que la agreden en vivo y en directo a través de nuestra transmisión. ¿Cómo está? Y yo quiero nuevamente insistir, nuestra solidaridad, diputada, porque esto que hace la oposición ya raya en lo infame. Una cosa es diferir legislativamente, políticamente, y otra cosa son las patadas. Sí, además minimizándolo ahorita en tribuna, ¿no? Un diputado diciendo que fue una patadita y es una cosa muy mezquina el comportamiento de la oposición, Vicente. La verdad es que es la primera vez en la historia, creo, de esta Cámara que una diputada en activo, hablando pues, ¿no? Porque yo me subí a hablar y ya había empezado mi discurso, se suben otros diputados. En otros momentos se han tocado a la tribuna, pero no en medio del discurso de un diputado. Lo tengo Fernández Noroña, yo agradezco mucho que ayer se haya manifestado, al igual que mi bancada que me protegió ayer, a pesar de lo cual, pues, llegó una diputada del PAN, Patricia Terrazas, arrancó el micrófono, me dio un codazo, me pateó así como en las luchas, ¿no? Yo jamás he tenido un intercambio físico con nadie, a mí me da un poco de miedo el tema de las agresiones físicas, jamás he estado inmersa en eso. Y pues sí, digamos que sí me asusté y pues me lastimaron, me dieron un poco la espalda, me empujaron, en fin, una cosa muy desagradable. Pero aquí tenemos el punto importante aquí porque lo que ellos quieren es que no se apruebe lo que vamos a aprobar, ¿no? Y ahora también, Vicente, yo le quiero decir a la gente que tenga claridad sobre el hecho de que no se van a retirar los apoyos, que no le crean a la oposición. Los periodistas, como tú lo señalas, tradicionales aquí, están muy terriblemente tirando. Ahorita en una conferencia de prensa, ¿no?, diciéndole a Mario, no, y el dinero del Fondem. Y Mario les explica y explica que ahora es que todos estaban acostumbrados a que hubiera una caja con dinero que se pudiera robar. Y están desesperados porque justamente lo que hace la desaparición de los fideicomisos es quitar la caja con dinero para que alguien se la pueda robar y poner el dinero al servicio de la gente. Si hay un problema, digamos, un huracán, ¿no?, pues llegará la Marina, pues llegará la Secretaría del Bienestar, pues llegará quien tiene que llegar a atender dependiendo de lo que pase. Y ellos traerán el dinero y ese dinero lo traerán porque hay presupuesto público, ¿verdad?, para la atención a desastres en cada dependencia. Pero fíjate cómo insistentemente dicen, pero ¿cuánto dinero hay? Pero ¿cómo se va a gastar el dinero? Porque se acostumbró en los tiempos del neoliberalismo a tener una caja apartada para que alguien pudiera meter la mano ahí y con mucha frecuencia la metieron de manera muy corrupta, poco transparente. Se lo dijo hoy el presidente, ¿no?, en el caso de los desastres compraban cosas y obviamente a veces eran cosas que no se necesitaban para atender el desastre, pero que de muchas maneras beneficiara a estas personas, a estos centros del PAN y del PRI. Porque ¿de qué otra manera te explicas que casi enloquecen? Yo creo que hay muchos chanchullos. Ahora no sabes qué estoy pensando. Vicente, debe haber muchos negocios opacos en los fideicomisos. Y por eso están totalmente desesperados. Porque yo veo como una especie de enloquecimiento, ¿no? Que las patadas son lo de menos, que es menor, que no importa, unas cosas gravísimas. Que la oposición no esté justificando eso, ¿no te parece, Vicente? Pues, diputada, diputada, déjeme decir esto, tápese los oídos porque yo soy muy grosero y ya me conoce, pero hay de pataditas a pataditas, ese que dice que se subió a minimizar las patadas que le dieron, a ver, dele una patadita en los huevos y verá que sí se dobla. Perdóneme, diputada, pero ese es el nivel de la oposición, una agresión. ¿Por qué tendrían que ponerle la mano encima a un legislador? Deje usted un legislador, una mujer como usted, respetable. Esta es una grosería, es una tontería y además es de sinvergüenzas y de cobardes que quieran minimizar la agresión. Esto es lo que no se merecen los mexicanos. Los mexicanos merecerían una oposición que debata con bases, que debata con firmeza, que debata fuerte, pero no a patadas. Yo estoy verdaderamente indignado, no solamente porque usted siempre ha sido muy generosa con este espacio sin censura, así hubiera sido cualquiera. Y es más, defendería de la misma manera a una legisladora de la oposición si hubiera sido el blanco de la agresión. Es muy, exacto, es muy mezquino, ¿no? Porque inisógino, porque decir que no es nada una patadita a unos legisladores, ¿no? Creo que ellos deben moderar el lenguaje. Sabemos que la actitud machista del PAN, pues, justificaría eso y más, ¿no? Hacer apología de la violencia de sus legisladores, porque pues no pueden de otra manera, ¿no? Y impedir las transformaciones que estamos planteando. Pero a mí sí me preocupa un poco, Vicente, la actitud de, no solo de los legisladores, sino de pocas personas, afortunadamente, que les están creyendo a estas terribles mentiras que ellos están diciendo. Y eso sí creo que es muy importante que insistamos, ¿no? Que nadie crea que estamos desapareciendo la ayuda, que solo desaparece el instrumento. La caja desde donde robaban es la que aparece. ¿Cómo se sustituye, no? Porque, bueno, la gente tiene legítima duda de decir, ¿cómo se sustituye? Pues se sustituye a través de la asignación de los presupuestos a las diferentes secretarías. Ayer le comentaba, Meme, no sé si tuviste la oportunidad de oír un ejemplo muy fácil para explicar esto, FIDE CINE. Hay una instancia de la Secretaría de Cultura que se llama INCINE. ¿Por qué le vas a dar el dinero a FIDE CINE, al FIDE Comiso, si se puede distribuir ese dinero de manera mucho más clara, transparente, rápida, y con conocimiento exactamente, y planes, si lo puedes hacer a través de INCINE, así, con planes, con planeación estratégica, no plurianual, si fuera necesario. En el caso, por ejemplo, de desastres, el presupuesto se repartirá de manera plurianual, de modo que no se trata de que alguien se vaya a quedar sin posibilidades o recursos. Entonces, la gente tiene que entender esto y no hacerle eco a la oposición, porque creo que eso hace mucho daño, ¿no?, creerle tantas mentiras. Me tiraron 300 reservas, Vicente. 300 reservas. 20 horas de trabajo, que eso es lo de menos. Nosotros podemos estar aquí hasta mañana y hasta pasado mañana, pero es la violencia legislativa, ¿no?, es utilizar todos los recursos para desgastar, para molestar, y cuando ya no pueden, patean. Sí, es terrible. Yo espero que la gente entienda bien el fondo de esto y que realmente no les crea nada de estas patrañas que están tratando de decir. Y, pues, ustedes, los medios democráticos y alternativos, como es tu caso, con tantas personas que te siguen y te creen, pues, sí decir que la desaparición de los fideicomisos está desapareciendo de la manera corrupta y opaca que había de administrar el dinero en los tiempos del prianismo y el neoliberalismo, Vicente. Diputada, ¿qué piensa de los planteamientos que hace un Gerardo Fernández Noroña que dice...